con ustedes la señora gobernadora Celi Correa la han calentado gobernadora recuerde que Cabrera es un pueblo celoso adelante buenos días para todos a lo presente y a nuestra provincia que está pendiente escuchándonos hoy es un día muy especial ya que estamos con todos ustedes para que tengan conocimiento de los proyectos y de lo que aquí en esta provincia maravillosa se desarrolla día a día estamos muy pendientes de lo que dándole gracia a Dios en realidad por el presidente que tenemos los dominicanos especialmente ha hecho muchas énfasis en las diferentes provincias aquí en nuestra provincia en agua no ha parado de trabajar en conjunto desde el inicio dando aportes a diferentes instituciones también dando ayuda constantemente en lo que es los hospitales salud salud pública también colabora con lo que es las plantas eléctricas que la necesitábamos en el seguro social es una persona que está muy pendiente a lo que es el desarrollo el el socialismo con la persona es decir que trabajemos juntos socialmente con lo que es todas las demarcaciones en conjunto con la persona también tenemos tantos proyectos pendiente a desarrollar como son el desarrollo a nuestras playas el presidente siempre ha hecho énfasis en el desarrollar el turismo dándole seguimiento en la que realidad nosotros necesitamos aquí en nuestra provincia él ha llevado a cabo el objetivo primordial que es hacer el malecón donde nos prometió que lo iba a hacer y está cumpliendo porque está trabajando no se ha parado de trabajar lo que estamos trabajando en el desrebozamiento técnico lo que para asegurar en realidad el proyecto para que tengamos un malecón que sea un malecón de calidad porque como ustedes pueden ver ya los muros de contenciones que tenían anteriormente ya se han ido y el presidente está muy de la mano de que esta obra sea una obra con la máxima calidad que necesita nuestra provincia gobernadora para nosotros un placer recibirle aquí en la zeta 101 en este gran especial de la zeta semana santa dominicana vemos que en agua es uno de los municipios muy activos y de hecho la provincia maria trinidad sánchez en todo lo que es el área de turismo ya estamos viendo la gran cantidad de vehículos que se están aproximando a esta zona dentro de este plan de este gran operativo que estamos realizando dándole cumplimiento obviamente a todo lo lo concerniente a lo que son los protocolos a seguir a través de los organismos de socorro la gobernación está directamente ligada a lo que es el cumplimiento de esta regulación del cumplimiento del protocolo para preservar las vidas de todos los ciudadanos que se aproximan en esta zona cuál ha sido ese gran aporte y soporte apoyo y soporte que ha dado la gobernación para que se lleve a cabo este gran operativo aquí en esta zona de maría trinidad sánchez como te había dicho estamos trabajando en conjunto en realidad para mí es muy muy importante en este desarrollo la concientización de los municipios ya que contamos con todas las autoridades estamos de la mano trabajando en conjunto para que mantengamos el data el distanciamiento el uso de la mascarilla podamos tener no aglomeraciones cumplir la norma nos aglomeraciones de menos de 10 personas y tratar de mantenernos ayudándonos unos con el otro es decir que cada persona esté consciente de lo que corresponde hacer para poder mantener lo que es la normativa para que la pandemia en realidad no se no pueda no se salga de las normas es decir que no venga en aumento que después digan no porque no se tomaron en cuenta la medida aquí se está tomando en cuenta todo lo que la medida con lo que es concerniente a la salud y también en la concientización estamos muy pendientes de la concientización del de la a la persona porque es vital